Cuando me vaya ¿Cuántas me han de recordar? Algunas bien, algo otras mal Pero en su mente de visitar Y en este mundo sé que no fui lo mejor No fui tan bueno, no fui lo peor De alguna forma fui un triunfador En los amores nunca me supe arrancar Hubo traiciones, hubo lealtad Miles de veces felicidad Por una dama ¿Cuántas veces me arriesgué? Perdí la cuenta al pasar de cien Y a disfrutarlas me dediqué Aquí les dejo mis recuerdos al partir Porque aunque el cielo así se feliz Ay, si se acuerdan, rezan por mí Ay, qué doña Ánimo viejo, saludcita Que siga la borrachera, pariente